¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, profesora! Deje que me encargue. Consiga la actualización del arca. ¡Cayeron las defensas del núcleo! ¡Cayeron armas, los turcus! ¡Huevo en el módulo tres de la fábrica! Le dimos al nido, ¿no? Así es. ¡Evacuen y ventilen! ¡Cuánto tiempo aguantamos! No mucho. Estamos perdiendo demasiadas armas. A este paso, se terminará pronto. Creo que sé cómo obtener ayuda. ¿Puedes reabrir el portal? No. Vamos a hacer un halo. ¿Qué? Descubrí que el arca tiene un anillo casi terminado en sus forjas centrales en todo momento. Es un repuesto de emergencia por si uno de los anillos se rompe. ¿Anillos? Tal vez te refieres a las superarmas destructoras de galaxias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso descubrí la forma de deshabilitar el mecanismo de disparo. Aunque solo podemos ejecutarlo en una de las ubicaciones de los anillos originales. Isabel, dijiste que el jefe maestro encontró un anillo muy cerca de Rage. Estaría en un rango de un radiofaro. Funcionaría. Anders, ¿cuánto necesita? 12 horas y mis cálculos son correctos. No tenemos 12 horas, ni siquiera 12 minutos. Justo ahora no puedo solucionar eso. Yo lo haré. Pero necesitaré algo de ayuda. Explícate. Bueno, para empezar, la necesito a ella y abajo conmigo. Isabel. Lo siento, señor. Estuve un tiempo en el arca. Luego de los últimos informes de batalla, debe haber notado que hay reglas por aquí. Pienso romper una. Una grande. Debemos dividir las fuerzas terrestres entre estas dos ubicaciones para ganar algo de tiempo. ¿Estás controlando las fuerzas terrestres? ¿Ganar tiempo para qué? Esa nave trajo a esos monstruos. Mato a todos los que se suponía que debía proteger. Ahora quiero hacer lo mismo con ustedes. No dejaré que eso suceda. Es hora de mostrarles de qué madera estamos hechos nosotros. Buenas, gente. ¿Cómo vamos? Aquí Alatario. Estamos en otro video de Halo Wars 2. Y empezamos fuerte. Muy fuerte. Diría yo. Están atacando. Y tenemos que irnos volando. Porque si no, nos van a subir la Spirit of Fire. Así que bueno. Dice que tenemos que proteger el cañón de partículas Forerunner de los desterrados hasta que atraviesen los escudos del carguero. Así que bueno. Manos a la obra y vamos a darle. Esto se puso bueno. Entonces vamos a ver. Otra cinemática. Vamos bastante mal. Está bastante sufriendo. Así que no tenemos que hacer esto volando. Si no, perdemos. Bueno, otra vez defender. Los desterrados tendrán que lanzar un asalto tradicional con las fuerzas disponibles en la zona. Para llegar al cañón, los desterrados deben cruzar por estos pasos al este y oeste. Así que los defenderemos con unas barreras del UNSC. Asegurémonos de que resisten. En camino. Coloqué equipos de supervisión a lo largo de cada ruta para poder alertar a Douglas de la llegada de desterrados. Y con Atriox redireccionando todas sus fuerzas hacia ustedes, dejará la base que hay debajo del carguero casi vacía. De modo que Jerome e Isabel puedan infiltrarse. Estarán atentos a ustedes cuando hayan penetrado los escudos del carguero. Mantengan la posición. Generador construido. Jerome, soy Douglas. Impacto confirmado en el escudo del carguero. Tomará un tiempo perforarlos, pero funciona. Bueno saberlo. Estamos en camino. Mantengan ese carguero ocupado. Douglas, comienzo a detectar alertas en los monitores. Los desterrados llegarán pronto. Camino. Te escucho, control. Bueno, no tenemos que soportar media hora. Así que... Hay que estar preparados. Bueno, vamos a empezar rápidamente sacando unos cuantos marines. Porque vamos a necesitar defender esto, pero ya. Así que vamos a tratar de mantener aquí consiguiendo estas partes de corriente. Vamos a necesitar mucha energía. Vamos acá mirando a ver qué podemos conseguir. Sé que nos puede dar. A ver. Mira a ver qué son los que nos puede ofrecer. Tenemos una torreta. Tenemos varias torretas. Voy a ponerlas... Estamos mucha encima energía, la verdad. ¿Este qué me ofrece ahí? No, no tienen ninguna opción. No, no tienen opción. Marines reportándose a la misión. Eh... Marines. Pues no sé por dónde puedan llegar. Estoy bastante... Poco trabado, ¿no? Bueno, vamos a preparar los marines. Ya tenemos los marines listos. Vamos a mandar los marines. Marines reportándose a la misión. Hagamos esto, marines. Vamos a estallar, ya, ya. Go, go. Vamos a proteger este cañón de partículas. Vamos a mandar acá marines. Vamos a mandar acá más tropas. Eh... Uf, uf, uf. Estamos acá torretas. Estamos... Bastante dinero, diría yo. A ver, más dinero. Ya estamos preparando más la base. Vamos a hacer uno de carros. Eh... Marines reportándose a la misión. Bueno. Vamos a guardar uno por acá. Vamos a poner el otro por acá. Vamos a guardar este por acá. Eh... Ese tercero vamos a guardarlo... Mejora de plataforma de suministros completada. Bueno, no tengo que guardar más este. Así que vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por acá. ¡Vámonos acá! En cualquier caso, a ver qué pasa. Eh... Vamos a venir acá. Falta poco para que se construya esto. Listo. Ya sabemos por dónde pueden llegar. Listo. Infantería por el norte. No. Es muy caro para lanzarlo. Pero podemos lanzar un equipo de SWAT acá. Para poderlos distraer. Vamos, 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 vamos. Ya tenemos nuestras órdenes. Douglas, tenemos Hunter por el norte. Listos. Ataquen, 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 ataquen. Head jumpers, listos. Lancen, lancen granadas de SWAT. ¡Vámonos! Desplieguen esas cargas. Terminen esto con cuidado y rápido. Hostil, abatido. Ya tenemos nuestras órdenes. Listo. Se nos acaba el tiempo, equipo. Vamos, head jumpers. Bueno, parece que no funciona muy bien. Listo. Hora de partir, head jumpers. Creo que esto es como un juego de torretas. Aquí van pasando por todo ese camino. Así que, bueno. Vamos a alistar rápidamente un ejército. Vamos, ejército. Bueno, tenemos que preparar esto para allá. Vamos a ir acá. Esas zonas veo que no las van a usar, así que vamos usando torretas inmediatamente. Vamos a crear aquí otro puesto. Vamos a producir solamente lo que es una cuestión de recursos. Van a hacer como lo más necesario. Tenemos aquí un primer escuadrón. Espero soporten bastante porque... Bueno, vamos a lanzar acá. Tenemos puntos de líder. Vamos a mejorar lo que es la cura, lo que es el daño. Vamos a poner acá minas. Ataquen, 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 ataquen. Ataquen, ataquen las tropas terrestres. S.C.D.O.s listos. Preparen un botiquín. Head jumpers. Head jumpers listos. Mini base completada. Bien, perfecto. Vamos a seguir haciendo más recursos. Vamos a llenar esto de torretas lo máximo posible. Vamos a seguir llenando esto de torretas. Bastantes torretas. Así que vamos a necesitar mucho más combustible. Mucho más recursos. Vamos a construir más recursos. Vamos a construir aquí lo que es un abastecimiento de carros. Bueno, aquí tenemos la primera línea. Bueno, aquí ya matamos esta. Plataforma de suministros construida. Unidades de infantería por el norte. No te preocupes. No te preocupes que acá tenemos bastantes... ¡Muevanse! ¡Vámonos! Bastantes cosas. Acá estamos con el grupo. Plataforma de suministros construida. Aquí tenemos bastantes más tropas. Douglas, counter al norte. Vamos a poner la infantería. Vamos a poner de tanques. Vamos a poner acá las torretas. Perfecto. Torreta construida. Torreta construida. Vamos a ver cómo hable equipo SS. Bien, bien, bien. Vamos, vamos equipo. No te rindas. Vamos equipo. Vamos a la desvía. Este equipo es un equipo importante ahorita mismo. Ok. Vamos a este equipo. Ya, 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 ya. Go, 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 go. Toda falta un poco para el otro equipo. Así que aguanten. Vamos a poner acá unos problemas más. Vamos a entrar. Pasaron, 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 pasaron. Bueno, pasaron, pasaron los primeros. Así que bueno, no pasa nada. Aquí ya tenemos aquí más infantería. Vamos a poner esto para más infantería. Este para otro de tanques. Este va a ser avasión por chilas moscas. Este va a ser avasión por chilas moscas. Vamos a tener más equipos SDO. Equipo Scoot. Que nos puede servir bastante. Vamos a poner más minas. Listo. Bien, bien, bien. Sí, sí, SDO. Correcto. Aquí vamos bien. 34 minutos. Correcto. Pueden llegar por acá, pues. Las vamos a poner torretas por todos los lugares que nos digan. Para poder sentirnos un poco mejor. Tenemos más hilos de energía. Aquí tenemos más. Aquí tenemos otra torreta. Aquí para ayudar al equipo SDO. Bien, mi cruz nivel 1. Más equipos SDO. Espérate, 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 espérate. Espérate que llegue. Listo. Equipo SDO. Vamos equipo. Torreta construida. Bien, 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 bien. Ataquen, 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 ataquen. Listo, listo, listo. Fuego, 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 fuego. Bien, perfecto. Va a lanzarles una torreta. Va a dar más apoyo. Torreta construida. Bueno, aquí tenemos estos bien. Estos también están bien. Vamos a decirle a ustedes que lancen más cargas. Listo, acaso está llenito de bombas, así que estamos bien acá. Acá, ¿cómo vamos? Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden soportar todavía. Listo. Vamos a mirar qué más poderes tengo. Vamos a mejorar esta parte. Vamos a comprar esto para que cojan más veteranía. Vamos a mirar qué es esto. Poder pasivo. No sé qué es. Mejorar minas. Bueno, todavía no sé. Sí, mejorar minas. Y pidamos más tropas mientras podamos. Sí, estamos haciendo todo lo posible. Pero, bueno, sí. Estamos bien, estamos bien. Vamos a mejorar un poco más esto. ¿Nos da más? No. Vamos a mejorar granadas. Vamos a traer más soldados. Más equipos de esto. Vamos a traer... Quiero traer tanques. Más que carritos, quiero traer tanques. Bueno, tenemos esto defendido acá. Aquí el equipo se se ve. Vamos a lanzar más. Vamos a lanzar más. 400 de energía. Va a ser bastante eficiente. Así que necesitamos... Lanzamiento de granadas investigado. Listo. Vamos a poner esto acá. Ustedes sigan aquí armándose acá su... Su lugar minado, super hiper minado. Eso, perfecto. Listo. No se preocupen que acá tenemos fuerzas. Fuego, 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 fuego. Bien, perfecto. Acaben con sus objetivos y terminen con esto rápido. Están aquí muy... Vamos, 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 vamos. Ush, no, van a morirse, van a morirse, no. Salgan, salgan, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Negativo, salgan de ahí. Nos están destrozando. Siga, vengan acá a la otra parte. Aquí ya tenemos... Especialmente fuerzas y listo. Ya tenemos acá las fuerzas. Vamos a abandonarlos acá. Vamos a ver qué más podemos lanzar acá. Uff, Scorpio nivel 3. Creo que estamos a nivel 3. Creo que perdimos el equipo Scoot. Puede que sí sea verdad que lo hemos perdido. Sí, lo hemos perdido. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos más esto. Nos podemos lanzar acá esta cuestión acá. Juego. Bien. Damos bastante daño ahí. Vamos a dejar aquí que pasen. Vamos, vamos, vamos. Destruyan todo eso. No hay gente que pase ninguno, no hay gente que pase ninguno, no hay gente que pase ninguno. Bien, perfecto. Acá vamos a preparar uno de tanques y uno de soldados. Listo. Acá estamos con la barricada bien todavía. Aquí el otro equipo CCDO estaba perfecto. Lanzo en 20.000 minas. Aquí estamos con este campo ya hiperminado. ¿Cómo vamos? Más minas. Vamos a poner un poco más de minas acá. Cosa que no tengamos que preocuparnos por acá. Para nada. Acabamos bien. Acabamos bien. Listo. Ya tenemos para construir tanques. Vamos a construir tanques de una vez. Tanques, 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 tanques. Perfecto. Necesito algo para poder construir más... Voy a necesitar algo para poder construir más... Tropas. Necesito investigación para mejorar lo que es la parte de más refuerzos. No sé qué podría subir. Voy a esperarme un poco. Esto. Voy a subir esto. Y voy a poner un laboratorio. Investigo rápido y listo. Seguimos. Ya tenemos más fuerzas. Vamos a avanzar acá. ¿Cómo vamos con el equipo CCDO? Nos falta un poquito. 800 puntos. Los monitores vuelven a mostrar alertas. Esperen. Vienen por otra ruta. Tenemos vehículos enemigos por el este. ¡Opale! Están siendo mal esperado. Ya veo por qué sobrevivieron al Covenant durante la guerra. Aquí tienen que avanzar por este punto. Seguramente lo encontraremos por ellos por acá. Allá voy. Rápido, rápido, rápido. Torreta de tanque. Envían más GOS por el este. Equipo CCDO. Go, 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 go. Vamos, 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 vamos. Aguanten, 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 aguanten. Ya más dos retos también. Poder de líder listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Uno de los raid va directo hacia la base. Si lo perdemos, no podremos mantener la posición. Asegurémonos de que eso no suceda. Bueno, tenemos dos tanques ahí perfectamente. Me escucho, control. Me escucho fuerte y la necesito una junta menos. Uf, vale. Bueno, vamos a lanzar acá tanques. Juego, juego ahí. Estoy batallando con un Raga, bocetor, molestad. Bien, perfecto. Uf. Ya no respeta nada. Tanques, tanques, tanques. Miras, 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 perfecto. ¿No estallaron? No, no estallaron. Vamos a aprovechar, vamos a traer estos tanques acá. A ver si de pronto la próxima podemos evitar que lleguen por ahí. Equipo, equipo, equipo. Ya, ya, ya. Go, 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 go. Avancen, 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 avancen. Bueno, vamos a mejorar más lo que es la parte de refuerzos. Esto es para el de construcción. Así me interesa también. Ganadas, ganadas, ganadas. Perfecto. Puedo haber cogido la nave más grande, pero he cogido la pequeña. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, 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 ganadas. Acabemos con él antes de que destruya la base. No hay problema, no hay problema. Acá tenemos los tanques, acá tenemos un equipo de CCO. Bueno, refuerzos, refuerzos. Vamos a necesitar más tropas. Vamos a mejorar lo que es otros dos tanques. Vamos a poner más soldados. Vamos a mejorar las armaduras. Equipo de CCO. Partimos en el equipo de CCO. Tanques. Tanques rápida, 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 rápida. Bien, perfecto. Unas tropas terrestres se dirigen a la base. Vienen por el este. Parece que es un apoyo de los Locust. Vamos, apoyo, 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 apoyo. ¿Me parece? Fuego, granada. Bien, perfecto. Ojalá. Vamos, 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 vamos. Se gana un oso de peluche. Están difinando esta base inmediatamente acá. Nos atacan vehículos enemigos, cambio. Todos, 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 todos. Fuego, fuego, fuego. Vamos, vamos acá con la investigación. Más refuerzos, más refuerzos. Tenemos más equipos de atracción, más avanzales de otro equipo. Se lo ha quedado un soldado. Listo, equipo de CCO. Gran equipo de CCO, perfecto. Perfecto. Minas, 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 minas. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Necesito un ajuste, señor. Pulen ahí. Pulense acá, perfecto. Vuelvo otra vez hacia atrás. Refuerzos nivel 2 investigados. Más, más fuerzas, más fuerzas. Tratan de dividir nuestras fuerzas. Estén atentos. Equipo se cede rápido. Se aproximó una oleada de Bronn suicidas por el noreste. No, no hay problema acá ahí. ¡Cecienlos rápido antes de que exploten! ¿No había mil bombas ahí? ¡Jump root en el este! Va a ser creer, no hay mil bombas ahí. Bueno, equipo de CCO, prepárense. Te escucho, control. Viendo infantaría por el noreste. ¿Cómo lo socio? ¡Alejense de ellos! ¡No querrán estar cerca cuando exploten! ¡Marines! ¡Alejense, marines! Ya, ya, ya. Vamos aquí con el CCO, bien, perfecto. ¡Hostil abatido! Fuego, 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 fuego. ¡Marines reportándose! Bien, ¿cuál es? A ver, vamos a conocerlo por la otra cámara. Torreta, 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 torreta. ¡Cómo se atreve, no! Bien, 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 bien. Tenemos dos puntos defendidos bien. Ah, minas. Se aproximó una oleada de Bronn suicidas por el noreste. ¡Atró! ¡Despíenlos rápido antes de que exploten! ¡Jump root en el este! ¿Cuánto pide esto? Pues 900. Poder del líder listo. Listo. Sacando más, sacando más. Se copió un pie demasiado. ¡Muestren energía, marines! ¡Muévense energía, marines! ¡A vos! ¡Preparen un botiquín, Helljumpers! Perfecto. ¡Listo para recibir órdenes, señor! Bien, 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 bien. Listo, perfecto. ¿Vamos a mejorar tanques? No, no podemos mejorar tanques, pero ya podemos sacar otro tanque. Perfecto. ¡Marines listos para servir! ¡Marines! ¡Vamos, vamos, marines, vamos! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Señor, mis tropas están listas para portar! Bien. Se aproximó una oleada de Bronn suicidas por el noreste. ¡Desfíenlos rápido antes de que exploten! Ya. Vamos a realizar minas. ¡Jump route en el este! Pues no, no estallaron. Creo que son solo tanques. Bueno, 13 minutos. ¡Queda poco, queda poco! Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos más tanques aquí. Más equipos. Estas boinas están geniales. Disponentes de lejísimos. ¡Fuego, aquí para romper corazones! ¡Líganos! 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Bien, bien, 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 bien! Vamos a mandar otro tanque. Vamos a mandar un tanque aquí a la mitad. Y creo que con dos tanques se están defendiendo bastante bien. Así que no hay problema. Acá como vamos. Bien, perfecto. Acá también como vamos. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer todas estas reparaciones. Acá van bien. Sí, listo. Seguimos usando el cañón de partículas. Poder de líder listo. Vamos vamos. Falta, falta un poco más. Bueno, ya casi, ya casi. 12 minuticos nomás. ¡Vamos! 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 Y que selecciono entonces que no tengo que seleccionar. Bueno, aquí ya están llegando a las unidades. Aquí tenemos un buen equipo. Vamos a mirar cómo ya está la parte para investigar. Ah, no tengo más. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer más de estas. Estas torretas están geniales. Poder de líder listo. Van a poder disparar. Desde lejos hicimos. Y eso nos puede ayudar bastante. El cañón ya casi penetra los escudos del carguero. Solo falta un poco más. Sí, sí, sí. Ya sé. Claro, profesora. ¿No cree que ya los castigamos lo suficiente? Diría que no. Acabo de recibir una comunicación. No está cifrada. Y no es del UNSC. Ahora la transmito. Ah, Spartancito. Veo que ya te recuperaste desde nuestro último encuentro. Creo que necesitas otra lección. ¿Qué será él? Atriox. Olvídalo. Hay que centrarse en... Oh, en el tremendo ataque que nos lanzan. Bien. Tengo necesidad de desahogarme. Perfecto. Vamos a desahogarnos. Torreta construida. Vamos a ver. Más torretas. Perfecto. Otra torreta de 900. Eso nos viene re bien. Infantería por el noreste. Listo. ¿Qué nos viene? Infantería nomás. Vamos a poder lanzar una torreta. Más armaduras por el noreste. Perfecto. Listo para repartir nalgadas. Acá. Bien. Más armaduras por el noreste. La tomaron ahí. Fuego, fuego, fuego. Perfecto. Fuego por el noreste. Acá no hay problema. Vemos tanques suficientes para hacer todo esto. Bien, perfecto. Envíen infantería por el este. Los tanques sí que son eficaces. Vamos a lanzar un poco más de estos. Venga, venga. Torreta construida. Se aproximan Hunter e infantería por el noreste. Más torretas. Listo. Perfecto. La torreta. No hay problema. No hay problema. Más infantería por el este. ¡Nuestras órdenes! Estas vainas son unas hermosuras esas torretas. ¡Nos están! Cañón Ghost investigado. Vehículos enemigos por el este. Bien, perfecto. Uy. Recibido, cambio. Fuego, 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 fuego. Perfecto. Más, más ataques. Bien, perfecto. Aquí hay desterrados por todas partes. Estamos muy cerca de penetrarlo. Resistan. Ya casi lo logramos. Entendido. Listo, 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 listo. Marines reportándose a la misión. Llegan, 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 llegan. Bien, 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 bien. ¡Ranás! Perfecto. Torreta destruida. Poder de líder listo. ¡Muestren energía, Marines! ¡Marines! ¡Ranás! El maestro de nave desvió algunas de las unidades aéreas que atacaban el Espíritu Fire. Van hacia ustedes. ¡Exitamos defensas antiaéreas pronto! ¡Torretas Wolverine! ¡Torretas Wolverine! Pues, ¿cómo te digo eso, estaba? Que no tengo cómo defenderme de las torretas aéreas. Vamos, estamos tropas acá, aéreas. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Ya estamos jodidos un poquito. Pero creo que los Marines pueden atacarlos, así que vamos, Marines. ¡Vamos, Marines! ¡Vamos, Marines! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! No tengo forma de... De evitar fuego si no es con Marines, la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡No pasa nada! Pienso en ustedes acá. Que los voy a necesitar. Y... Sí. Vamos bien, sí, vamos bien. Vamos bien acá, vamos bien acá. Y ya más naves. ¡Muestren energía, Marines! Juego, fuego. Doctor, she's a la rutina, Marines. ¡Push! ¡Hagamos esto! Entonces ahí es perfecto. ¡Soy con EVAR! ¡Atacan nuestra base! Bueno, son un poquito tontos. Vamos a en el otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Para ya... ¡Quítalo y empezar a crear aviones! ¡Muestren energía, Marines! Poder de Líder listo. Por favor, tenemos ya. Ya tenemos varios puertos. Me están acribillando. ¿Hay refuerzos? ¡Aléjense, Marines! ¡Muévanse! Aquí están los refuerzos. Vamos, ataque. Este es el equipo antiaéreo. Vamos, 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 vamos. Tenemos algunos Marines abatidos. Listo para recibir órdenes, señor. Vamos, justo. Va a faltar para la salud. ¡Apresuren la marcha, Marines! Vamos. Estoy contando los tiros a la cabeza. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nos van a subir en un tanque! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nos están dando una paliza, señor! Sí, ya me di cuenta que nos están dando una paliza. ¡Vamos, vamos! Vamos a lanzar esto. Gan 6 minuticos. Bueno, 7 minuticos. ¿No pueden cerrar nada? No hay gran naces en cielo, no. No estamos quedando sin defensas de nada. Vamos a necesitar los tanques Wolverine. Los tanques Wolverine rápidamente. Se han persiguen enemigos por todas las rutas. Repito, por todas las rutas. ¡Uy, hijo de pocha! ¡Volvenid aquí! ¡Vuéntrame a los que pido! ¡Señor, mis tropas están listas para partir! Vaya, roperon esta hora. ¡Marines reportando la acción! ¡Listo, llegaron los refuerzos antiaéreos! ¡Perfecto! ¡Tenemos algunos marines abatidos! ¡Atacan nuestra base! ¡Marines! ¡Vaya, olvidé que no eran... ¡Listo para avanzar! ¡Listo para avanzar! ¡Listo para avanzar! ¡Alejense, marines! ¡Oye, acá nos falta uno! ¡MLR, necesitos para partir! ¡Torreta construida! ¡Listar actividad! ¡Aire, puertos! ¡Listo para avanzar! 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Atacan nuestra base! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Cuente con ellos, peor! ¡Me están ascribillando! ¡Oiga, guarda! ¡Más carros, más carros de estos! Dos, cuatro más de estos. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡No, tampoco! ¡Fuego, fuego! Bueno, que han llevado una nave... Listo. 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 Cura, 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 cura. Perfecto. Ya esta este listo, vamos a reciclar esto y ahora vamos a sacar una de aviones. Listo. Listo. ¿No están abajo? Hay bastantes carros así que ya no nos pueden hacer tanto daño como antes. El enemigo está totalmente aniquilado. Uy, 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 perfecto. Aquí tenemos más tropas, más Starats. Rápido, 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 rápido. Plataforma aérea construida. Listo. Vamos a lanzar una olla de estos para reparar. Torreta mejorada. Vamos a lanzar los dos y vamos a mejorar. Listo. Sí, señor. Acá y ahora sí ya tenemos fuerza antiaérea. Listo, fuerza antiaérea, fuerza antiaérea, fuerza antiaérea. ¿Está uno? Perfecto. El camino. El cómtero, venga para acá inmediatamente. Cúbrelo. Perfecto. ¡Tres minutos! ¡Uy, uy, 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 uy! Corre, corre, ahí, corre, ahí. Uff. Bastante herido diría yo. Venga para acá. Vamos acá a una reparación bastante fuerte. Listo para recibir órdenes, señor. Bien, 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 bien. Listo. ¡Listo! 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 ¡Vamos acá! ¡Listo! 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 Ahí vienen los otros carros. ¡Perfecto! Fuego, fuego, fuego antiaéreo Listo, listo Destruidos esos Ya estamos También tenemos una buena defensa Están en las escaras Vienen los locos por acá A vos Estas bañas y los dos están reventando bastante fuerte ¿Tú caminas? Esos insolentes enviaron vehículos a perseguirme ¡Cabio! ¡Sí señor! Aire nivel 2 investigado Listo, aire nivel 2 Aire nivel 3 Listo, acá ya estamos rompiendo todos esos carros Perfecto, perfecto, perfecto Uy, uno se pasó Uy, uno se pasó Bueno, no alcanza No fue nada, no fue nada Un rasguinito nomás Venga para acá Vamos a lanzar el culo acá Poder del líder listo Curar al jefe maestro Bueno, al jefe maestro no sino al Spartan Douglas Listo Muestren energía marines Alte disparar ¡Muyace! No tienen grogms por acá Bueno no sino Hunters freaking me estoy acostumbrado de estos, pero bueno, unas cuantas minas ahí, aunque no veo que les hagan mucho, la verdad. Activa para lanzar un nivel de minas, cuantas minas al revés están en casa. Uf, listo, aire nivel 3. Acá tenemos otro torreto, vaya, no me he dado cuenta. Listo, otra torreta ahí, y ya, 15 segundos. 15 segundos y esto se termina. Y no nos bajaron ni un poquitico de renglóncito del cañón, estuvo bien. 6, ya, ya se termina esto, ya se termina su sufrimiento. Listo. Aquí va. Funcionó, escudos derrubados. Buen disparo, profesora, prepárese para la extracción de vuelta al Espíritu Fire. Geron, aquí tú ya puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. No querrán estar ahí cuando Isabel y yo empecemos.